Saludos, a continuación damos lectura íntegra a un comunicado emitido por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela quiere denunciar ante la opinión pública nacional e internacional el intento de show mediático montado por la derecha venezolana y que fue rápidamente convertido en un nuevo falso positivo, según su costumbre, para abonar la campaña de agresión contra el legítimo, constitucional y democrático gobierno de Venezuela. Fuimos testigos de cómo en las inmediaciones de la autopista Caracas-La Guaira, un grupo de cuatro funcionarios adscritos al SEBIN actuaron de forma irregular y unilateral contra el diputado Juan Guaidó. Esta situación fue solventada y superada rápidamente y los funcionarios involucrados están siendo sometidos a las más rigurosas investigaciones. Fueron suspendidos de sus cargos de manera inmediata y serán objeto de las más severas sanciones disciplinarias y legales a que hubiere lugar. Las pesquisas iniciales nos han permitido establecer que quien dirigió el irregular procedimiento es un funcionario identificado como primer comisario Ildemaro José Múcura. Este funcionario venía siendo investigado por nexos conspirativos con la extrema derecha de Venezuela. Este individuo actuó al margen de la institución y la ley y ya el Ministerio Público ha abierto una investigación a través de la Fiscalía 126 del área metropolitana de Caracas. Hacemos un llamado al pueblo de Venezuela a estar alertas, vigilantes y a combatir este tipo de acciones que pretenden un show mediático a través de falsos positivos para intentar alterar la paz de la República y servir a intereses injerencistas extranjeros. El gobierno nacional reitera su más estricto apego a la Constitución Nacional y al estamento legal establecido para garantizar, como a diario lo hace, todos los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Te invitamos a ampliar esta información visitando nuestro portal en internet vtv.gov.be y nuestras cuentas en Twitter y en Instagram, arroba vtvcanalocho. Muchas gracias por su atención.